Tenemos solamente algunos conectados, muy, muy poquitos, ¿ok? But we are going to start, thank you so much, God, for your punctuality, gracias por su puntualidad. Y pues, vamos a empezar, sin más que decir. En eso tal vez se une el resto, porque últimamente estoy viendo muy poquitos dentro de la clase. Algunos pues me avisan, just let me check the chat. Ok, ahí tenemos a alguien, sorry, si a veces no les puedo responder a lo que dicen, yo siempre lo estoy pendiente, simplemente que a veces no me da tiempo de revisar algunas cosas del chat, pero yo siempre lo tomo en cuenta, así que gracias por avisarme. Ok, guys, bienvenidos, buenas noches, espero se encuentren bien, I hope you, espero que hayan tenido un lindo día hoy, y pues vamos a empezar. Ok, ahí tenemos, solo déjenme saber si ustedes pueden abrir las diapositivas. Just let me know. Yes or no? Yes. Yes. Be perfect. Thank you so much, guys. Como pueden ver, tenemos la sesión número 12, and there we are with the topic. Primero tenemos pues la de presentación, el welcome, y pues tenemos ahí la otra diapositiva, ahí donde están unos lentes. Entonces, pueden ver que dice, what do you remember from previous classes? What do you remember from previous classes? ¿Qué recuerdas de las clases anteriores? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Hoy vamos a empezar esta clase pues recordando el de los temas que hemos visto anteriormente. Esto con el fin de, pues, que tengamos pendiente que siempre debemos estar estudiando los temas, aunque ya lo hayamos pasado, pero tenemos que seguirlo estudiando, tenemos que seguirlo practicando. So, tell me, guys, what do you remember from previous classes? ¿Qué recordamos de las clases anteriores? I remember greetings and farewells. Awesome. Greetings and farewells. And titles. Yes. Diversity. Okay, exactly. Two types of questions, right? Demonstrative adjective. Yes, and WH question. Demonstrative adjective, excellent. What are the demonstrative adjectives we studied? ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos que estudiamos? Do you remember that? Yes. Yo sí, no sé los demás. Okay. Vamos a preguntarles a los demás, a ver qué tal. Si no recuerdan, pues, nos ayudas. Okay. Los demás recordamos cuáles son los adjetivos demostrativos. Remember? We have four. We have four. ¿Se acuerdan de this? And these. That, those. ¿Se acuerdan de los que teníamos acá y los que teníamos lit? Oh, yeah, yeah, yeah. Yes. Yes. There we are. Entonces, tenemos los adjetivos demostrativos. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? The pronunciation. El syllable stress. ¿Se acuerdan de qué es? Ah. De la fuerza. Also, also, and the articles. Articles, exactly. Esos fueron los primeros temas que vimos y me parece que son muy, muy importantes. ¿Por qué? Si ustedes tal vez se han dado cuenta, pero en todas las clases hemos ido aplicando lo que hemos visto. ¿Se acuerdan que para utilizar las prepositions utilizamos adjetivos demostrativos? Entonces, los vamos incluyendo, los vamos integrando de esa forma. ¿Qué significa cuando yo les digo sigamos practicando? ¿Por qué? Porque pueda que estemos practicando incluso tres temas de lo que hemos visto en una sola. That's why it is important to make a feedback. Por eso es muy importante hacer un feedback, hacer una retroalimentación de todo lo que vemos. En este caso, yo les puedo decir que, si se fijan, normalmente la clase empieza con algo referente al tema de la clase anterior. ¿Qué significa eso? Que, pues, yo puedo revisar o investigar algunas cosas de temas que ya vi, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos, pues, todo eso. Solo les pude escuchar unos. No sé si los demás. Los demás esperaría que, bueno, si no me participan, esperaría que estén prestando full attention. Estén prestando full atención porque si no me participan, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos el topic for today. Thank you so much, guys, for your participation. Now we're going to continue with the topic for today. And there we are with present continuous. Ahí lo podemos ver. Ahí pueden ver ustedes en su, en el PDF. Pueden ver que tenemos present continuous de la sección number four, who is beans RD. Esta semana, ups, sorry. Esta semana terminamos la sección número cuatro. Yes, tell me, Ezequiel. Va aquí, como que va a empezar a llover, entonces, no voy a usar el micrófono, lo voy a estar escuchando nomás la clase. Okay, perfecto. Está bien. Comprendo. Okay, guys, if you're having issues, así como Ezequiel, me pueden escribir al chat. Y así, pues, yo ya sé qué es lo que está sucediendo. Okay, thank you so much. And we are going to continue con el tema presente continuo. Este es un tema muy importante. Bueno, ayer vimos más que todo vocabulario. Ahora volvemos a estructuras. Volvemos a estructuras. Y, pues, tenemos uno de los chances. Tenemos un tiempo que también es muy importante. Y tenemos el presente continuo. Vamos a ver primero, como pueden ver ahí en el PDF. Ahí tienen el PDF. Tienen la presentación y, pues, tienen esta definición. You can read it. Tenemos ahí la definición. Y dice, present continuous. Vamos a leerla. Dice que, pues, el presente continuo es un tiempo verbal que indica que el presente continuo es un tiempo verbal. Indica que una acción o condición está sucediendo ahora mismo. Eso se refiere. Ese es, o sea, que está en presente y está sucediendo ahora mismo. Dice que se utiliza el presente continuo con el verbo to be apropiado. Y un verbo dinámico. Y un verbo dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Un verbo dinámico es un verbo en movimiento y, pues, que se puede conjugar. A dynamic verb shows action or process. Ahí dice, un verbo dinámico muestra acción o proceso. Tenemos los verbos dinámicos y los verbos estáticos. Más adelante vamos a ver eso. Por este momento nos quedamos con los verbos dinámicos, ¿verdad? ¿Qué son los que demuestran acción? O sea, movimiento o proceso. Tenemos ahí, pues, que dice que, en resumen, el presente continuo es un tiempo verbal que nos indica que una acción está sucediendo ahora mismo. O sea, que un verbo está sucediendo ahora mismo. ¿Y qué tenemos para este? Tenemos para el presente continuo. No sé si alguna vez han escuchado about the gerund, el gerundio. Gerund. Gerund. Al ing. Al ing. Que le colocamos al final del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando lo colocamos al final del verbo, ese ing significa que, pues, está sucediendo ahora mismo. Bueno, ya vamos a ver los ejemplos. Pueden ver ahí el cuadrito, este cuadrito de acá. Oops, sorry. Que dice, present continuous statements, conjunctions. Tenemos las conjunctions, las famosas conjunctions que las utilizamos para unir. Por el momento, vamos a leer estas que nos está indicando, como acá dice, que se utiliza con el verbo to be apropiado. O sea, ahora nosotros ya sabemos cuál es el verbo to be, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquí, esta parte de acá que dice, am, o sea, aquí está abreviando el verbo to be, ¿verdad? Aquí está abreviando el verbo to be, también your, está abreviándolo. Es una contracción, ¿verdad? Está contrayendo el sujeto. Trae el nombre y le corre. Lo mismo acá. He's wearing shoes. Bueno, ahí tenemos un ejemplo del verbo to be con el respectivo verbo conjugado al presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo pueden identificar ustedes qué es el presente continuo? De esta forma usted puede buscar, bueno, primeramente va a buscar el verbo to be, que esté en presente. O sea, es, está en presente. No está ni en pasado, no está ni en futuro, está en presente. She is, ahí sería is, ¿verdad? Wearing. Y lo segundo para identificarlo es buscar el ing, buscar el ing después del verbo wear. Y tenemos el verbo en ing. Ahí tenemos she's wearing shoes y el complemento, ¿verdad? De esa forma usted puede identificar cuando está en presente continuo. Acá tenemos lo mismo. Tenemos el verbo contraído y tenemos we're, they're. Y aquí tenemos uno más, miren. Tenemos el sujeto, o sea, el pronombre, el verbo to be que le corresponde, que es es. Y tenemos el verbo en ing, it's snowing, está nevando, nevando. Prácticamente el verbo, el, sorry, el presente continuo es todo aquello pues que indica que el verbo termina en ando, endo. Así, eso es lo que nos indica, o sea, que está sucediendo ahora mismo, ¿verdad? Y pues aquí lo tenemos de manera negativa. De manera negativa lo podemos usar de esta forma. Podemos contraer, así como les dije, podemos contraer el verbo to be con la palabra not, o lo podemos contraer el pronombre con el verbo to be. Esas dos formas. Pero, ¿qué sucede? Para poder contraer el verbo to be, o sea, am con el negativo not, sería de que identifiquen si hay otra palabra después de eso. Si no hay otra palabra después del not, no se puede conjugar. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de acá, aren't. Digamos que queremos utilizar you aren't. Ahí necesitamos colocar, pues, el resto. En este caso podemos decir you are, you're not, you are not, you aren't. Bueno, en este caso sí. En el caso de acá es la excepción, el am, el I'm not, I'm not. Ahí es que no se puede, ¿verdad? No podemos contraer estos dos. Estos dos de aquí sí, estos de acá no, porque no podemos decir I am, estaría incorrecto, ¿verdad? Entonces, solo esta es la excepción, no existe, para esto sí. Tenemos you are, podemos utilizar you are not, o podemos decir you aren't, podemos conjugar el verbo to be con el negativo. Lo mismo para esta. She is not, podemos decir she's not, o she isn't, she isn't. Oops, sorry. Tenemos acá. She isn't wearing boots. She isn't wearing boots. Ella no está usando botas. She isn't wearing boots. Entonces, aquí tenemos lo mismo, podemos contraer, obviamente, siempre que tengamos la palabra not, siempre que tengamos la palabra not, podemos contraer el verbo to be con esa palabra, con not, para que diga we aren't, we aren't, they aren't. Pero si usted lo quiere utilizar de la manera, pues, mucho más fácil, sería she is not, we are not, they are not, it's not. Acá lo mismo. Podemos decir it's not, o podemos decir it isn't raining. It isn't raining. Entonces, acá tenemos un topic más. Lo que tenemos hasta acá, do you have any question? ¿De qué es el presente continuo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O de acá? ¿De las contracciones? ¿Any questions? No questions, right? Creo que ese topic es... Sí, yo sí tengo una pregunta. Ya. De las con las que no se puede conjugar. Conjugar. Eso sí, no lo entendí. Ah, ok. Sería contraer. Conjugar todos. Pero contraer, contraer, ¿qué significa? O sea, acortar la palabra, así como aquí. Si tú sabes qué es I am, la palabra, aquí se utiliza esa comita. Esto no es una apostrophe, esto nada más es para contraer, ¿verdad? Utilizamos el sujeto, o sea, el pronombre, y utilizamos el verbo to be. Si dice I am, la cosa es hacer la contracción, significa hacerlo más pequeño, ¿verdad? Significa am, sería am. Si aquí tenemos you are, y lo queremos hacer con contracción, vamos a colocarle la comita después del you, y le va a colocar simplemente la terminación de are, sería you are. Eso es para contraer. En el caso de acá, puede hacer contracción también en los negativos, porque se acuerdan que siempre decimos que necesitamos la palabra not para hacer una oración negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos esta de acá? La de I am not, o sea, la de I am not, o sea, la de la primera persona. En primera persona, en primera persona, no se puede contraer, ¿por qué? Es una excepción, bueno, es una regla gramatical. Regla gramatical. No lo podemos contraer. No lo podemos contraer. Porque no existe dicha palabra, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí podemos decir am not. Solamente este tenemos para I, para el sujeto I. Para este pronombre I, solamente podemos decir am not. En el caso de you, de you, y el resto, solamente es el de I, el que no se puede contraer estos dos, el verbo to be con la palabra not. En este caso, tenemos you are. Un ejemplo, you are not. Usted está a la decisión, si usted quiere contraer el pronombre you con are. Y aquí está el ejemplo. Digamos que usted quiso contraer esa. You are not. Pero digamos que usted quiere contraer, en vez de el pronombre con el verbo to be, usted quiere contraer el verbo to be con la palabra not. Sería you aren't. You aren't. De esa forma. Vamos a colocarlo así, de esta manera. Lo mismo por aquí. Si usted quiere poner she's not, significa que la contracción va entre el pronombre y va entre el verbo to be. Y se deja la palabra not libre. Pero si usted lo quiere hacer al contrario, quiere contraer el verbo to be con la palabra not, lo va a hacer de esta forma. Isn't. Vamos a colocar la n junto al verbo to be, la comita. Y luego vamos a colocar la de. Isn't. Isn't. Como omitiendo la o, ¿verdad? Y ahí tenemos el ejemplo. Lo mismo para las demás. Lo mismo para las demás. Toda esa que está acá, está en el presente continuo. Esta también está en presente continuo. Entonces, ahora que ya tenemos eso, podemos ver qué son las con conjuctions. Tenemos este topic. Bueno, este tema no tiene nada que ver. O sea, comencé con el presente continuo, pero es importante saber de qué trata. Así que solo vamos a hacer como una media sección para darle entrada a este tema, pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces, acá tenemos unos ejemplos de el presente continuo. Vamos a quedar acá, el presente continuo y tenemos estos ejemplos. You are studying English. You are studying English. Estás estudiando inglés. ¿Qué quiere decir? Tenemos ahí un pronombre, el verbo to be que le corresponde. Tenemos el verbo study y tiene el ing, o sea, el gerundio. Significa que está en presente continuo. Y acá está el complemento. You are studying English. Tú estás estudiando inglés. Significa que está sucediendo ahorita. Acá tenemos otro ejemplo. She is working a lot. She is working a lot. Ella está trabajando mucho o demasiado. Ella está trabajando demasiado. Tenemos ahí el sujeto, o sea, el pronombre, el verbo to be que le corresponde, el verbo work más el ing, quiere decir que está en presente continuo. Y el complemento. She is working a lot. Significa que ahorita, justo en este momento, ella está trabajando demasiado. Tenemos el otro ejemplo. They are going to the zoo right now. Ellos están yendo al zoológico ahora mismo. Ellos están yendo al zoológico ahora mismo. Tenemos acá el pronombre they, el verbo to be que le corresponde, el verbo go más el ing. Significa que está conjugado en el presente continuo, ¿verdad? To the zoo right now. Al zoológico ahora mismo, el complemento. Tenemos el otro ejemplo. Today is snowing. Today is snowing. Hoy está nevando. Tenemos ahí lo mismo. Today. Acá no hay, si se fijan, no hay un pronombre, ¿verdad? Pero podemos utilizar siempre el verbo to be que corresponda. Si decimos hoy está en singular, ¿verdad? Por ende, vamos a utilizar es. It's snowing. Snowing. Ahí tenemos el verbo snow más el ing. Significa que está conjugado en el presente continuo. Now we have there. Tenemos ahí the birds are singing. The birds are singing. Los pájaros están cantando. Significa que están cantando ahora mismo, ¿verdad? Lo vamos a identificar una vez más. The birds, el sujeto. El verbo que le corresponde porque a diferencia de today que está en singular, the birds está en plural. Así que le corresponde el verbo to be en plural, ¿verdad? Sería are. Y pues tenemos el verbo sing, el verbo sing y el ing. Junto con el ing, significa que está en presente continuo. The birds are singing. Los pájaros están cantando. Así que como les dije, tenemos estudiando, trabajando, yendo, nevando, cantando. Eso es a lo que me refiero cuando hablamos del presente continuo. El verbo termina en ando, endo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí del presente continuo? ¿Tienes alguna pregunta? Más adelante, por supuesto, vamos a ver las, más adelante de esta clase vamos a ver la estructura para que a ustedes se les haga más fácil. Por el momento necesito que ustedes sepan qué es el presente continuo. De qué trata, o sea, se refiere al tense, al tiempo. Es para, bueno, para una acción que está pasando ahorita, ¿va? Sí. Algo, pero también, ¿verdad que es para un futuro cercano? También, exactamente. Pero, ¿qué sucede en este momento? Yo siempre les he dicho en las clases, todas las cosas que vemos tienen una función extra. O sea, tienen una, tienen otras funciones aparte de la que nosotros estamos estudiando. Sí existe un presente continuo para el futuro y en el pasado. Existe otro para planes y así. Por el momento lo estamos viendo como el general, el, en su forma base se puede decir. Sí, que quiere decir que está sucediendo justo ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que se utiliza con un verbo dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Se utiliza con el verbo que les dije, bueno, acá dicen la definición, que el verbo dinámico demuestra acción o proceso. Entonces, por el momento lo estamos viendo como en su forma base, el, el, el presente continuo. Ahí teníamos los ejemplos. Les dije, sí, 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 presente y en futuro. Lo importante primero es que sepamos su forma base, ¿verdad? O sea, el presente continuo se refiere a que está sucediendo ahora mismo. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues identificamos el verbo y el gerundio, o sea, el ING. Si el verbo tiene ING, significa que está en presente continuo. Pero, ¿cómo sabemos si está en su forma base o si está siendo conjugado para el futuro o el pasado? Fácil. Usted va a ver el verbo TO BE. Si el verbo TO BE dice OR ARE, es porque está en el presente, o sea, en su forma base. Es porque está sucediendo justo ahora. Y, pues, eso tenemos para el presente continuo. Ahora nos vamos a hacer esa pequeña sección para conjunctions, para las conclusiones, que esto es importante. Es muy importante. Probablemente ustedes lo han utilizado sin saber, pues, qué es una conjunción. Pero tenemos que las conjunctions, bueno, de la definición, ustedes la pueden ver ahí. The most common coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or yet. And so, tenemos todas estas. Let me show you. Tenemos siete conjunctions. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá la definición dice, bueno, bueno, si usted la tiene ahí, puede leerla porque es muy importante. Ahí tenemos cuáles son todas las conjunctions que vamos a utilizar, que podemos utilizar. Tenemos for. For es la primera for. Tenemos and. Tenemos nor. Tenemos but. Tenemos or. Tenemos yet. Y tenemos so. So. miren, acá dice, you can remember them. Tú puedes recordarla utilizando esto, utilizando esta palabra, fanboys. ¿Cuáles son los fanboys? Ah, son las conjunctions. Tenemos ahí. F es for. For. La F es para for. La A es para and. La N es para nor. La B es para but. La O es para or. La S es para so. So. acá lo tenemos. Podemos decir, ah, ok. Las conjunctions son los fanboys. Los famosos fanboys. Ahí podemos sacar cada uno. Podemos recordarlas utilizando esta palabra, miren. ¿Por qué? Porque si usted ve esa palabra, simplemente recuerda la primera letra de cada palabra. Puede decir, ah, por ejemplo, F, for. A. and. 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 Nor. Be. But. O. Or. Y. Yet. As. So. Así de esa forma podemos recordar lo que son las conjunctions. ¿Cuáles son las conjunctions? ¿Verdad? Acá tenemos, miren, y para qué, cuál es el uso, cuál es la función de estas conjunctions. Estas son para unir. Sirven para unir oraciones. Pueden ayudarnos a, por ejemplo, a dar contexto a algo. Nos pueden ayudar a explicarlo mucho mejor. ¿Verdad? Entonces, podemos decir, acá tenemos el ejemplo. I'd like pizza. I'd like pizza. Or, ahí podemos utilizar, or salad for lunch. Me gustaría pizza o ensalada para el almuerzo. Ahí tenemos. Acá lo tenemos, or. Or. Y acá, for lunch. No, ¿verdad? Porque simplemente nos ayudan a poder, este, darle como contexto, ¿verdad? Entonces, tenemos, we needed a place. Ahí tenemos ese ejemplo. We needed a place to concentrate. Necesitábamos un lugar para concentrarnos. So, so, así que, eso significa, así que, we packed up, we packed up, empacamos our things, nuestras cosas, and, and, went to the library, and went to the library. Bueno, ahí tenemos. Bueno, todas estas son congestions. Las podemos utilizar así. Podemos or, tenemos for, tenemos, acá tenemos so, y and. Tenemos este también. I saw neither Mike nor Jack at the party. ¿Qué significa neither? Tampoco. Y nor ni. Sería, no vi, acá, acá en English, podemos decir, primero tampoco, y luego decir ni. Aunque en español decimos, podemos decir, no vi ni a Mike, tampoco a Jack. En este caso decimos, no vi tampoco a Mike ni a Jack en la fiesta. I saw neither Mike nor Jack at the party. Aunque a veces puede significar lo mismo. Esta puede significar tampoco y esta puede significar ni. En el caso de que vayan juntas, ¿verdad? Pero usualmente neither significa tampoco. Y nor significa ni. Entonces, estas pequeñas palabras nos ayudan como para explicar o contextualizar la situación, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos, I like pizza, a salad for lunch, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, esas palabras nos ayudan a conectar una oración con la otra. Aquí, por ejemplo, we needed a place to concentrate. Necesitamos un lugar para concentrarnos. Entonces, o así que, esa significa entonces, o así que, so we packed up our things. Así que empacamos nuestras cosas. And, y esta and nos ayuda a agregar detalle, ¿verdad? Went, and went to the library. Y fuimos a la biblioteca. Entonces, esas son las conjunctions. Nos sirven para dar contexto, para agregar detalles, o para poner, conectar una oración con otra. Entonces, por eso se llaman conjunctions, ¿verdad? Entonces, acá tenemos for, and, nor, but, or, yet, and so. Ahí las tenemos. Estas las podemos identificar utilizando esa palabra que dice fanboys. Los fanboys, podemos ahí recordar cuáles son esas conjunctions. Bueno, esa fue una sección para las conjunctions. Es muy importante. Ustedes las van a seguir utilizando. Las usaban antes, tal vez, inconscientemente, pero ahora ya sabemos cuál es la función de cada una y cuáles podemos utilizar, ¿verdad? Porque for significa para, o por, and significa y, nor significa ni, but significa pero, or significa o, yet significa pero también, and so. Yet tiene dos significados. Yet significa aún, pero cuando hablamos de conjunctions, significa pero también, and so. Tenemos so, así que, o entonces. Así que, esas son las conjunctions. So now we are going to keep it up with the present continuous. Vamos a continuar con el presente continuo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, como siempre, para todos los tenses, para todos los tiempos, eso siempre se los voy a decir, para todos los tiempos, nosotros tenemos tres formas de conjugarlos, ¿verdad? Tenemos los tenses, ¿cuáles son los tenses? Que son pasado, presente y futuro. Esos son los tenses. Y para conjugarlos, podemos hacerlo de tres maneras. De manera afirmativa, o sea, de manera positiva, digamos, de manera negativa y de manera interrogativa. Entonces, ahí lo tenemos. La interrogativa, pues siempre son preguntas. Tenemos de manera afirmativa, podemos identificar ahí, I am listening to music. Miren, tenemos el pronombre, tenemos el verbo to be que le corresponde. Listening to music. Listening, el verbo listen, más el ing que está aquí, significa que está en presente continuo, ¿verdad? To music, el complemento. ¿Cómo identificamos que estamos hablando del ahora, o sea, del presente o del ahora? Fácil, nos vamos a revisar el verbo to be. Si el verbo to be está en am, is, or are, es porque está en el presente continuo o base, o sea, lo que está sucediendo ahora mismo. Lo mismo tenemos para el resto de los pronombres. Entonces, tenemos la manera negativa. ¿Qué necesitamos para convertirla en negativa? Pues necesitamos la palabra not, ¿verdad? Entonces, tenemos la misma estructura, solamente que le agregamos la palabra not. Tenemos ahí el pronombre, tenemos el verbo to be que le corresponde, la palabra not, y pues el resto es igual. Listening, listen, el verbo plus, o sea, más el ing, listening. Y el complemento to music. Acá tenemos lo mismo. You are not listening to music. ¿Cómo lo podemos utilizar si lo hacemos con contractions? O sea, si lo podemos contraer. ¿Cómo diría con contraction acá? I am not listening to music. Recuerden, recuerden porque no se puede contraer con el negativo, solamente los demás. Por ejemplo, I es el, bueno, es la excepción. Acá tenemos el resto. Si usted quiere contraer, por ejemplo, you are, así como les comenté, tenemos el pronombre y tenemos el verbo to be. Usted puede decir, you are not listening to music. Pero si usted quiere contraer el verbo to be con el negativo, puede decir, you aren't listening to music. Así. De eso se tratan las contracciones. Y pues tenemos el último que es de manera interrogativa, o sea, es una pregunta, ¿verdad? Acá tenemos una diferencia en su escritura. Como siempre en las preguntas, el sujeto o el pronombre va a ir de segundo. Va a ir de segundo. Acá tenemos, am I listening to music? Tenemos el verbo to be primero. Vamos a colocar el verbo to be antes y luego vamos a colocar el pronombre. Am I listening to music? Are you listening to music? Is he listening to music? Is he listening to music? Is it listening to music? Are we listening to music? Are they listening to me? Así tenemos. Esta palabra suena, es listening, listening. Suena como que si omitimos la T, ¿verdad? Suena como listening. No vamos a decir listening. Es porque podemos confundirla. Así que esta T suena como, bueno, es como muda, ¿verdad? Tenemos listen, listen, el verbo normal. Listening en el presente continuo. Esto es importante porque I'm going to ask you to read. Voy a preguntarles que me ayuden a leer más adelante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una fórmula. Como les dije, esto va a ser de estructura. Tenemos la fórmula, o sea, la estructura para hacer oraciones en el presente continuo de manera afirmativa. ¿Qué quiere decir esto? De manera positiva, ¿verdad? Como les dije acá, tenemos esos tres. Afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos con el primero. Una fórmula para el afirmativo. Como pueden ver ahí, estos son los elementos que vamos a necesitar para crear dichas oraciones. Tenemos el sujeto, we have the subject, plus verb to be. Tenemos el verbo to be. Tenemos el verbo con el ing, el formato en ing, y el complemento. Vamos a revisar estos ejemplos. I, revisemos si lo tenemos. Tenemos el sujeto, sí. I, verbo to be, am, el verbo to be que le corresponde, ¿verdad? Tenemos verb in ing form, el verbo en ing, lo tenemos, sí. Play, le agregamos el ing, playing. Y el complemento, basketball. I am playing basketball. Ahí tenemos un ejemplo del presente continuo. Acá tenemos otro. She is studying for the exam. ¿Qué sucede acá? Cuando tenemos sujeto, si se fijan, no dice pronombre. ¿Por qué? Porque para los sujetos, yo les comentaba, los sujetos pueden ser pronombres, nombres propios, lugares u objetos. El sujeto, ¿verdad? Entonces, o sea, el que esté realizando la acción, ese va a ser el sujeto, el que esté realizando la acción. En este caso, yo no quiero utilizar el pronombre she, sino que voy a utilizar un nombre propio, digamos. Entonces, puedo decir, María is studying for the exam. Puedo decirlo así. Puedo decir, María e identificar el verbo to be que le corresponde. Entonces, sería is, ¿verdad? Porque estamos hablando de tercera persona. Tenemos, she is studying for the exam. O podemos decir, María, Mary is studying for the exam. Así lo tenemos. ¿Tenemos todos los elementos que nos pide aquí arriba? Sí, tenemos un sujeto, tenemos el verbo to be, tenemos el verbo en formato ING y tenemos el complemento. Lo mismo acá. They are learning English. They are learning English. Ellos están aprendiendo inglés. Significa que ahora mismo están aprendiendo inglés. A eso se refiere. La manera afirmativa, les dije que es como manera positiva, ¿verdad? O sea, yo estoy jugando básquetbol, ella está estudiando para el examen, ellos están aprendiendo inglés. Ahora tenemos la forma negativa. Tenemos la fórmula o la estructura para esta, para conjugarlo de esta manera. Tenemos el sujeto, es muy parecida. Tenemos el sujeto, el verbo to be, la palabra not, que es lo que nos va a denotar negatividad. Tenemos el verbo en ING form, el verbo en ING, y tenemos el complemento. We have the complement. So there we are. We have subject. Ahí tenemos el ejemplo. El sujeto, he. He es el verbo to be. La palabra not, si la tenemos. El verbo en ING form. O sea, el verbo en ING. Si tenemos working. Tenemos el complemento right now. No, he is not working right now. ¿Cómo lo podemos contraer? ¿Cómo lo podemos contraer si contraemos el, digamos que el prono, el sujeto, el verbo to be? ¿Cómo dirías si contraemos el verbo to be? Do you know? Do you know? Bien, Geria. He's not. Excellent. He isn't. He isn't. Yes, exactly. Yes, exactly. Podemos decir, he is. 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 De esa manera. De esa manera. Entonces tenemos like. We are not going to classes. We are not going to classes. Tenemos ahí los elementos. Tenemos el sujeto. We are. El verbo to be. La palabra not. El verbo con ING. Going to classes. El complemento. Y tenemos pues acá. You are not doing your homework. Tú no estás haciendo tu tarea. ¿Cómo lo podríamos contraer? Podemos contraer el pronombre o el sujeto con. Bueno, solamente el pronombre con el verbo to be. Diría you are not doing your homework. Si lo queremos contraer el verbo to be con la palabra not. O sea, el negativo. Diría you aren't doing your homework. De esa manera. Si usted lo quiere decir de esta forma, también está correcto. De hecho, es la forma más formal, se podría decir, para decir. Y pues ahí tenemos de la forma negativa. Recuerden que para el negativo, para denotar negatividad, tenemos que agregar la palabra not. Y pues ahí tenemos. ¿Qué pasa si en vez de he queremos utilizar un nombre propio? Diríamos que, por ejemplo, Carlos is not working right now. ¿Cuál es el pronombre de Carlos? Sería he, ¿verdad? Entonces, el verbo to be sería is. Así que no queremos decir we are not. Por ejemplo, nosotros no estamos yendo a clase. Podríamos decir, por ejemplo, Mary and I, por ejemplo, Mary and I, María y yo, no estamos yendo a clase. O sea, nosotros, ¿verdad? Mary and I, nosotros. Si tenemos ese pronombre, entonces el verbo to be con la palabra es. Are. Exacto. Y ahí tenemos. So, you are not doing the pronombre, etc. Porque la palabra es tu, tu. Y pues aquí lo podemos conjugar el formato negativo. Ahí tienen esa fórmula. Ustedes van a tener ese pronombre aquí. Ustedes van a poder ver esa fórmula. Ahí con contracción o sin contracción, ¿verdad? Tenemos ahora la manera interrogativa. O sea, de manera de pregunta. ¿Qué sucede en el interrogativo? Simplemente cambian de lugar estos dos. El verbo to be y el sujeto cambian de lugar. Ahora el verbo to be va primero y el sujeto va en segundo. Lo demás se mantiene igual. Tenemos el resto se mantiene igual. Simplemente le agregamos el signo de interrogación. Tenemos pues acá el ejemplo. Bueno, vamos a identificarlos una vez más. El verbo to be. Are. Tenemos el sujeto you. Tenemos el verbo to be en la forma ing. Acá tenemos el verbo drink. Le agregamos el ing. Drinking. Entonces cumple con el elemento. Y pues tenemos el complemento que sería coffee. Y que nunca nos falte el signo de interrogación cuando se trata de pregunta. El signo de interrogación. El signo de interrogación en inglés solamente existe este. El de cierre. No existe para abrir. Eso es muy importante. Entonces acá tenemos el otro ejemplo. Is Alice riding on her knop? Is Alice riding on her knop? Tenemos acá el verbo to be primero. O sea, el verbo to be de Alice es is. Entonces, ¿qué pasa si no queremos utilizar el nombre propio? Podemos decir, is she riding on her knopbook? En este caso porque ese es el pronombre de Alice, ¿verdad? Entonces vamos a identificarlo una vez más. El verbo to be. Tenemos el sujeto. El verbo. N-I-N-G. Tenemos el complemento y el signo de interrogación. El question mark. Tenemos otro más. Are the girls painting the wall? Are the girls painting the wall? Como es un plural. The girls, las chicas. Va a ser are. Tenemos primero el verbo to be. Are. Tenemos el sujeto. The girls. El verbo to be en N-G. Sorry. El verbo en N-G. Painting. Y tenemos el complemento the wall y el question mark. ¿Qué sucede? Podemos decir, are the girls, y podemos decir, are they painting the wall? Porque eso sería el pronombre de the girls, ¿verdad? Entonces, eso tenemos para la manera interrogativa. Hasta ahorita, hasta estas tres fórmulas que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any question? Something. ¿Algo? No. 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 Ok. No se preocupen porque ustedes ahí lo tienen. Tienen el PDF, tienen las fórmulas. Con esas fórmulas puede practicar. Así como les dije que el sujeto puede ser lugares, nombres propios, pronombres, cosas, las cosas que estén realizando, 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 ¿cómo podemos decir utilizando un objeto? Por ejemplo, my computer is not working right now. No estamos hablando de una persona, ahora estamos hablando de la computadora. Pero la computadora es quien está realizando la acción o no la está realizando. A eso se refiere. Bueno, el sujeto puede ser muchos, les dije. Simplemente es quien realiza la acción. Entonces, y pues ahí tenemos el resto. Son muy parecidos el afirmativo con el negativo. La diferencia entre el afirmativo y el negativo es pues la palabra not. El negativo debe denotar con esa palabra not. Y el interrogativo es pues el question mark, el signo de pregunta y la posición del verbo to be con el sujeto. Eso es. Entonces, pues vamos a ver un poquito más de esto. Just let me know. Let me check something. Bueno, ustedes pueden verlo ahí también. Que dice present continuous with just no questions. Ahora que ya sabemos y ya manejamos las just no questions, vamos a ver cómo conjugamos el presente continuo, pero con preguntas de sí y no. ¿Qué necesitamos para una pregunta de sí y no? Necesitamos el verbo to be. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos el verbo to be. Are. Tenemos you wearing a suit. ¿Estás usando un traje? ¿Estás usando un traje? ¿Se acuerdan? Suit es traje, ¿verdad? ¿Estás usando un traje? Esa es una pregunta de sí y no. Utilizando el presente continuo, ¿verdad? Tenemos wearing. Are you wearing a suit? ¿Qué significa si tenemos el verbo así, el verbo to be, y tenemos el verbo con el ing? Significa que está en presente continuo. Eso es lo que les quiero decir que como el presente continuo tiene muchos usos y se puede conjugar en el pasado, en el presente y el futuro, ¿cómo diferenciamos si se está conjugando en el pasado o está conjugándose en el presente o en el futuro? Claro, fácil, el verbo to be tiene que estar en presente. Acá tenemos are. Are. Este es el presente del verbo to be. Are, is, am. Estos tres, miren. Am, are, y tenemos is. Cada uno de esos corresponde a un pronombre. Así que, ahí tenemos la primera, como es una just no question, empezaría con el verbo to be. Entonces, ahí lo tenemos. Are you wearing a suit? Tenemos otro ejemplo que dice, is she wearing boots? Is she wearing boots? Ella está usando botas. Entonces, si queremos cambiar el sujeto, porque esto siempre va a ir así, esa regla de que este es el verbo to be, este es el sujeto, siempre lo vamos a tener. Entonces, si no queremos utilizar el pronombre y el sujeto es un nombre propio, podemos preguntar, is Alice wearing boots? Por ejemplo, is Floor wearing boots? Así. Entonces, así lo podemos hacer. Podemos utilizar el sujeto, pues, que esté realizando dicha acción. Tenemos, are they wearing glasses? Are they wearing glasses? ¿Qué tal si no queremos decir ellos y queremos decir the girls? Are the girls wearing glasses? Las chicas están utilizando lentes. Y así. En este caso lo tenemos con el pronombre, ¿verdad? Are they wearing glasses? ¿Están ellas usando lentes? Y así tenemos acá. Las respuestas, ¿se acuerdan que para la just no question respondemos así? Yes, I am. Or not, I'm not. Sin un dado caso, es negativo. La respuesta, ¿verdad? Entonces, tenemos yes, she is. No, she's not. Acá tenemos la contracción. ¿Se acuerdan que podíamos contraerlos? Bueno, así lo podemos hacer. Este es el que no podemos contraer. Bien, por eso es que no tiene segunda opción. Son solamente los demás. Sería she's not or she isn't. No, they're not. No, they're not. Y pues ahí lo tenemos. Y pues ahí lo tenemos. Bueno, ahora. Ahora. I'll react. I'll react. Can you help me, guys? Can you help me, guys? Con el micrófono. Con el micrófono. Creo que es. Creo que es. Es. Sorry. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, ahí tenemos este cuadrito. Bueno, aquí les dije. Esto es relacionándolo con las yes, no questions. Nada más para que recordemos cuáles son las yes, no questions. Y pues acá tenemos este cuadrito que dice Complete the sentences. The sentences then compare with a partner. Eso lo vamos a hacer juntos. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a utilizar el presente continuo en este caso? Es ahí sí necesitaría que ustedes vean en el PDF, que ustedes vean en el PDF, porque las letras acá se ven muy pequeñas. Probablemente ustedes lo ven pixeleado o something like that. Por eso necesito que lo vean en el PDF. Tenemos ese cuadro. El primero, el number. Number one. Dice, my name's Claire. I'm wearing, si se fijan, I'm wearing a green suit today. Mi nombre es Claire. Claire, estoy usando un traje verde hoy. ¿Qué más podemos decir de Claire? ¿Qué más puede decir ella? ¿Qué más está utilizando? Aquí nos dice high heels, tacones altos también. ¿Sería? ¿Cómo sería aquí para completar? I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing. Ok, tenemos acá. Tenemos green suit. Esto ya nosotros ya sabemos que es verdad. Traje verde. High heels, tacones altos. Y pues dice acá, it's raining, but. Está lloviendo, pero. ¿Qué dice? ¿Cómo lo llenaríamos ahí utilizando el presente? Utilizando el presente. Sería. Ahí es negativo. I'm not wearing a raincoat. Excellent. Excellent. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Ahí, exacto. Porque no está utilizando un abrigo para la lluvia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el primero. De esta forma es que vamos a hacer el número dos. Tenemos number two. Vamos a observar la imagen o la ilustración. Si en verdad lo está usando o no. Porque estamos hablando como de prendas de vestir. Refiriéndose al clima. También, por ejemplo, aquí está lloviendo. Y está, como ella está vestida. Si está vestida acorde al clima, ¿verdad? Tenemos aquí el number two. Y dice, it's hot today. Está caluroso hoy. Toshi en Noriko. ¿Cómo sería ahí? Toshi en Noriko. Tenemos un plural. Tenemos dos personas. Aquí siempre vamos a utilizar el verbo wear. Porque eso utilizamos cuando hablamos de usar ropa. Wear. ¿Cómo sería en ese caso? Toshi en Noriko. Que los demás, bueno, si no es en los demás, voy a hacer yo. Pero tal vez ellos quieren. Someone else? Alguien más? Do you have any idea, guys? Hello? Que no tengan miedo, porque si no, no van a ir aprendiendo a pronunciar las palabras. Siempre se equivoca uno, pero no hay que tener como miedo de decir si está mal o está bueno. Igual ella nos corrige siempre. Exactamente. Gracias. Bueno, tenemos ahí. Vamos a hacer este juntos. Y voy a pedir en esos dos últimos, voy a preguntar directamente a un participante. Entonces tenemos este, nada más para que veamos lo que estamos haciendo. Estamos utilizando el verbo wear. Que es este, miren. Wear. Y lo vamos a utilizar en el presente continuo. O sea, es wearing. Wearing, como ahora ya sabemos cómo conjugar en el presente continuo, eso es lo que estamos utilizando. Y acá estamos relacionando, bueno, las personas que ven en la ilustración están usando cierto tipo de ropa y pues dice cómo está el clima. O sea, está relacionando el clima con la ropa que ellos tienen puesta. Y eso es lo que dice. It's hot today. Miren, está caluroso hoy. Toshi, Toshi en norico, are wearing. Sería como es un plural. Vamos a utilizar are, el verbo to be de ese pronombre. Entonces, en vez de decir Toshi en norico, podemos decir they are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny. Miren, it's very sunny, but they sunglasses. ¿Qué vamos a decir ahí? They sunglasses. Ahí menciona gafas de sol. ¿Pueden ver gafas de sol en ellos? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ahí? It's very sunny. Por ejemplo, si acá dice Toshi en norico are wearing shorts and t-shirts, ¿cómo sería de manera negativa? Porque aquí dice de manera afirmativa, pero de manera negativa, ¿cómo sería? Come on, guys, intenten, ¿no? Así como les digo a su compañero, no tengan miedo porque en realidad no, si usted se equivoca, pues en realidad aprende de eso. Así que no problem, guys. Come on, you can do it. No, 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 Estamos utilizando ese mismo verbo para todo, porque ese verbo wear, wearing, significa usar una prenda de ropa, ¿verdad? Ponerse algo. Entonces, acá dice, si acá dice, Toshi y Noriko están usando shorts y camiseta, está muy soleado, pero ellos no están usando lentes de sol. Así, entonces sería, but they are not wearing sunglasses, not wearing sunglasses, así sería. Ok, vamos a hacer el number three, vamos a hacer el número tres. Vamos a observar primero la imagen, vamos a ver ahí, tenemos a una persona pues está como, es como otoño y algo así. Y pues está usando su ropa de trabajo, dice, feel, feel que, feel a suit today. Tenemos un, tenemos feel un traje hoy, ¿cómo lo completaríamos ahí? Sí, es el, feel is wearing a suit today. Ok, así, tenemos feel, is wearing a suit today. Feel está usando un traje hoy, afirmativo porque lo está usando. He, lo mismo, ¿verdad? He is wearing pants and a jacket, porque sí está utilizando pantalones y una chaqueta. He is wearing a brown shirt, él está usando una camisa café, but, ¿qué quiere decir? Esa conjunción, ¿qué quiere decir? Que la otra cosa va a ser negativa, ¿verdad? Porque eso es como el pero, o sea, tenemos afirmativo, pero lo siguiente va a ser negativo. But, he is not wearing a tie, pero él no está usando una corbata, de esa forma. La número cuatro tenemos lo mismo. It's cold today. Pueden observarla, ella está utilizando esa ropa. Y dice, it's cold today. Hace frío hoy. Pero Kathy, pero Kathy is not wearing a coat. Porque no está utilizando un abrigo, ¿verdad? She is wearing a sweatshirt. Ella está usando. Por aquí recuerden que si dice algo afirmativo aquí, y dice pero, but, lo siguiente va a ser negativo. Así como en español, ¿verdad? Nosotros decimos, hoy hace frío, pero casi no está usando un abrigo. Entonces, ahí tenemos, she is wearing a sweatshirt, una camisa que es como para hacer ejercicio, ¿verdad? Sweatshirt. Y tenemos gloves, está usando guantes, una hat y un gorro. Dice, she is not wearing boots. Aquí en este caso sería no, porque no está usando botas, ¿verdad? She is not wearing boots. She is wearing sneakers. She is wearing sneakers. Ella está utilizando zapatillas. Boteas. That's how we're going to do. Aquí es como lo vamos a hacer. Entonces, por el tiempo, because of the time, vamos a hacer algo. Tenemos ahí esta imagen, te la voy a mostrar. Esa de acá. What are they doing? Lo que vamos a hacer es que, como en el caso de la que está utilizando las personas, y esta parte, no lo hicimos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a completarlo. Lo vamos a completar, ya que necesito saber si ustedes lo están entendiendo. Así como les expliqué. Vamos a completar ese cuadro, así como lo hicimos con el anterior, que, bueno, le tomamos captura. Luego, hacemos como si lo vamos a enviar a WhatsApp la imagen. Le damos en la letra T, que es para colocarle texto, y le colocamos lo que corresponde. Así vamos a hacerlo. Así lo vamos a rellenar. De esa forma. Y, pues, lo que tenemos acá, lo vamos a dejar también. En este caso, prefiero mejor que rellenen esto, a que hagamos esto. Porque esto está muy, muy fácil. Pero por el tiempo, se nos agotó. So, we are going to move it for the next class. Lo vamos a mover para la siguiente clase. El what are they doing? Y, pues, así vamos a hacer. Esto está muy fácil. Bueno, esto es. No tiene nada mejor que ustedes se suponía que me iban a decir. Pero me gustaría mejor que practiquen con este de acá, que es muy, muy importante, porque tiene mucho más vocabulario del que nosotros ya sabemos, el que nosotros ya vimos. Tiene sobre la ropa, tiene sobre el clima. Y está incluyendo el precio. Ok, guys, eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer así como el que le tomaron captura y eso. De esa forma, lo vamos a rellenar con las palabras correctas. O sea, con el presente continuo, ¿verdad? Y el verbo, el único verbo que se está conjugando es wear. De usar. De usar prendas de vestir. Ok, do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta? Questions? Questions? El que vamos a ver es la imagen donde están todos los niños, ¿verdad? Sí. No. Esta parte de acá. Este. ¿Dónde está la pantalla ahorita? Yes, este. Este que ven acá, de estos niños, que no tienen nada más, lo vamos a mover para otra clase. Pero es mucho mejor que practiquen con este. Mucho mejor que practiquen con este porque vi que solamente tuve dos participantes, por lo que, pues, significa que estamos teniendo problemas. Así que, así como lo hicimos con el anterior, así como lo hicimos con el anterior. No, no participó ni nada. No participó ni nada. Así que lo vamos a dejar así. Lo vamos a volver a hacer. It doesn't matter if you, if you have it done. Si ya lo tienes hecho en la plataforma, lo vamos a hacer una vez más. Porque me interesa mucho que aprendamos a conjugarlos, a conjugar y a observar los kilómetros. It's really important. So that's what we're going to do. Este lo vamos a dejar para otra clase. Incluso se lo voy a poner un poco más difícil porque it is way too easy. Así que, do you have any other questions? ¿Tienen alguna otra pregunta? Anything? ¿Hello? No. No questions, right? Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, eso está en la plataforma y está excelente y lo vamos a volver a practicar. Esto es para que podamos conjugarlo en el presente continuo solo ese verbo, solo el verbo where. Y, pues, también adquirir el vocabulario que tenemos que ya lo estudiamos, ya lo estudiamos en las clases anteriores. So, guys, eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a enviar a WhatsApp, yo se los voy a revisar siempre. Y, pues, si no hay más preguntas, eso es todo por esta noche. Thank you so much for your attention and have a good night. Y tengan una linda noche. See you on Monday. Recuerden, comprobar, comprobar. Tomorrow is Friday. So, we have it done. Necesitamos tenerlo completo. Ya mañana es viernes. Y recuerden, pues, que mañana antes de... Okay. Let's do it. Guys, bye. Have a good night. See you on Monday. See you on Monday. Good night. Good night. Happy weekend. Nos vemos el lunes. Bye. Bye. Have a good night. Bye. 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 Bye.